Música Hola chicas, hoy os voy a traer un vídeo que muchos de vosotros me habíais pedido por las redes sociales que es que os hiciera una review de este pack de color X que va a traer benefit de caras navidades así que estoy segura de que os morís de ganas por saber mi opinión, así que seguid viendo el vídeo Antes de nada os tengo que decir que yo este pack me lo compré en Estados Unidos cuando estuve allí en unas mini vacaciones así que si queréis ver todo lo que me compré, lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información me compré este pack, no os puedo decir a día de hoy si vas allá en España porque España funciona así de bien no lo saben en Meneb y no lo saben en Sefra, así que no lo sé, es un pack especial de edición limitada para Navidad como más cosas porque había packs distintos, este no se sabe, cuando estoy grabando el vídeo no se sabe si me entero de algo de todas maneras os lo contaré por Instagram para empezar el packaging ya me gusta, es una casita como si fuera una casita así pues de caramelo una casita pues muy navideña, muy tipo Hansel y Gretel y es de latón Música La capa se abre así, aquí no tiene, como veis no tiene estrajito, tiene simplemente latón y lo que viene dentro es una pequeña guía que bueno vienen los ingredientes, vienen los consejos de cómo aplicar las cosas y demás y aquí encima de los coloretes y demás pues viene un plastiquito con los nombres de cada cosa los coloretes son el Dandelion, el Begamamba, el Sugar Bomb, el Coralista y el Rocater como bronceador tenemos el Oola y como iluminador el Whatsapp y luego una brochita os voy a contar un poco mis impresiones de todo lo que hay, primero cuando yo empecé así a suachear ahí todos los coloretes y demás a ver que tal pigmentaban me sorprendió porque con el dedo no cogían producto y me resultaba complicado ver el tono sin embargo con la brocha no porque luego yo me la apliqué con la brocha empecé con el Begamamba que tiene muchas ganas de probar y con la brocha pigmenta mucho así que no se asustéis si con el dedo no pigmenta porque luego si pigmenta os tengo que decir que es una buena oportunidad para haceros con esto si llega a España porque el colorete de Begamamba que es el que está aquí está descatalogado ya no se puede encontrar así que yo tenía muchas ganas de tenerlo y dije mira ya que está en este pack me lo cojo y lo pruebo y ahora vienen las peculiaridades que yo le he encontrado el único colorete que yo tenía de todos estos es este de aquí que es el Coralista como podéis ver es en un tono así anaranjadito el original lo tengo aquí para que lo veáis y quiero que veáis el color espero que se esté viendo bien pero el color aparte de ser anaranjado tira bastante a rosa es un tono coral sin embargo quiero que veáis el Coralista en el pack mirad la diferencia entre uno y otro el original y el otro yo lo veo perfectamente uno es más anaranjado y otro sí que es coral coral espero que lo podáis ver uno y otro porque creo que se ve la diferencia este es el del pack más anaranjado y este es el Coralista original espero que lo hayáis podido ver yo no sé por qué se pone aquí el Coralista lo pone completamente distinto para mí es un misterio no lo sé y luego mi impresión es que Rock Ater que es un color así como piel tirando un poquito a marrón que es este de aquí yo cuando he visto el original uno el original tiene purpurina y está así en tres dimensiones luego tiene una purpurina como una especie de purpurina plaqueada un poco lila y demás este es completamente mate yo no sé para mí no me parecen los mismos coloretes dicho esto vamos a empezar a ver uno tras uno el primero el Dandelion el más clarito de todos el Bellamamba el que está descatalogado este de aquí es un rosa muy pigmentado y que tiene muchos destillos dorados el Sugar Bomb que es una mezcla de cuatro es este dorado de aquí espero que lo podáis ver porque es un doradito como muy sutil bronceador mate o hola creo que este se puede ver perfectamente es completamente mate y para contornear decir que es una pasada lo bien que se ponde con la piel el Coralista que realmente no llega a ser el Coralista tiende a naranja tiene partículas doradas y seguramente es el que más luz da el Rocater que es un nude mate muy normal es este de aquí el Rosita más claro el Dandelion le sigue el Bellamamba le sigue el Sugar Bomb que es más sutil el bronceador o hola le sigue el Coralista que no es Coralista y por último el Rocater por último el iluminador Whatsapp ahí lo tenéis es un doradito pero que también tiene un poco aperlado es cremoso se funde muy muy bien la piel y bueno os cuento un poquito la brochita la típica brochita de Benefit porque es pues como las que suele traer así delgadita pero me ha sorprendido porque es más suave que las que yo tengo este pack cuesta 36 dólares que está alrededor de unos 33, 34 más o menos o sea que merece la pena porque cada colorete de Benefit ya te cuesta 32 euros hay una cosa que me resta muy curiosa porque no todo es toda la misma cantidad el bronceador o hola el Coralista el Bellamamba y el Rocater son 5 gramos de producto el Dandelion el pobrecito solo viene en 4 y luego el Sugar Bomb vienen 6 y también el Whatsapp trae 1 y medio mi opinión sincera sobre este pack creo que el precio no es nada caro para ser Benefit creo que es una oportunidad muy buena de tener muchas cosas de la marca y además con bastante producto además el colorete Bellamamba está desplasificado así que aunque se lo fuera por ese yo me lo hubiera comprado pero también os digo si tenéis este pack tenéis ya el Coralista, el Oola, el Dandelion y demás compraras esto me parece un poco una tontería yo si me lo volveré a comprar, me lo compré porque de hecho me gustaba mucho mucho y eran las primeras cosas que tenía fichadas de Benefit yo os animo que si os guste pues bueno lo podéis pedir por internet porque no sé si llegará a España pero también creo que tengáis en cuenta que a lo mejor los coloretes no es lo que vosotros os pensáis la calidad es más o menos buena, es aceptable, pigmenta mucho en la piel y es una forma de tener así muchas cosillas de coloretes todas juntas nada más chicas espero que la red de hoy os haya gustado si os ha gustado por favor ponerle aquí abajo una manita arriba que ya sabéis que la he hecho porque me la habíais pedido en Instagram un montón así que si os ha gustado manita arriba y ya sabéis que los lunes y los jueves tenemos vídeo nuevo aquí en el canal y para no perderte nada dale aquí abajo al botón suscribirse que vienen todas las novedades todas las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook y el blog que las dejo aquí al final del vídeo nada más os mando un besito muy fuerte y cualquier pregunta que tengáis me dejáis aquí abajo adiós ¡Suscríbete al canal!